Si estás viendo este vídeo, estás de enhorabuena, porque sí, como ves en el título, te voy a regalar un poco F3, y además internacional. Si has oído bien, te puedes llevar este smartphone a tu casa, seas del país que seas del mundo, y 100% gratis. ¿Cómo? Pues en nuestro sorteo, que tienes ya en la descripción. Aquí encuentras un link donde entras, pones tu nombre y tu correo, y ya estás participando. Dentro de este vas a poder ver diferentes acciones, como por ejemplo, la principal, que es seguir la página de Pocophone Store en el Express. Y además, le doy las gracias porque es quien nos ha dado este Pocophone, que te puedes llevar tú a tu casa, y gratis. Después tienes más acciones, como por ejemplo, seguir a China Bay Dias en Telegram, que es el organizador del sorteo, a Todo Hardware, a como no, el tío TP Resurrection, a un crack que es también Intellector, y a mí. Y estas son diferentes acciones obligatorias que debes cumplir sí o sí. Pero tienes accesorias secundarias, que si las haces, te van a dar puntos extra. Y mientras más puntos tienes, tienes más posibilidades de llevarte el Poco F3 a tu casa. ¿A qué esperas? Yo las haría todas, porque son gratis, no pierdo nada más que un par de minutos, y te puedes llevar un Poco F3 a tu casa. Ojalá me tocara a mí, tranquilos, que no participaré. Tienes únicamente dos semanas desde que se publica este vídeo. Acaba el día 8 del siguiente mes. ¿A qué esperas? Yo no perdería más tiempo. Link en la descripción, y te puedes llevar un Poco F3 gratis. ¿A qué esperas? Corre aquí abajo, al link de la descripción. Mucha suerte a todos, ojalá te lo ganes, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.